Con el Bicentenario de la Policía Nacional enfocamos la mirada en sus 200 años de historia, destacando así su fiel compromiso con la seguridad. A su vez, este año se conmemora el 45 aniversario desde que las mujeres ingresaron en nuestra institución policial y comenzaron a desempeñar un papel esencial en nuestra corporación. 200 años de servicio policial marcan una sólida contribución a la protección y la estabilidad de la sociedad. La Policía Nacional ha sido partícipe de innumerables cambios a lo largo de la historia, adaptándose a las transformaciones sociales y tecnológicas. En paralelo, celebramos cuatro décadas y media de la presencia de la mujer en esta institución. Este aniversario no solo destaca el valor y la dedicación de las mujeres que han contribuido al cumplimiento de la misión policial, sino que también simboliza un paso significativo hacia la igualdad de género en un ámbito tradicionalmente dominado por los hombres. Hace 45 años, en el año 1979, un total de 42 mujeres fueron pioneras en ingresar al Cuerpo Superior de Policía con dedicación exclusiva a la investigación. Tuvieron que esperar hasta el año 1984 para poder prestar servicio en lo referente al orden público. Con ello, este número de pioneras se elevó hasta una cifra total de 53 mujeres formando parte del Cuerpo de Policía Nacional. A día de hoy, las mujeres forman casi un 18% del total del personal integrante, estando repartidas entre las diferentes escalas y categorías, consiguiendo que, en la escala superior, se haya alcanzado un total de 59 mujeres, ostentando 38 de ellas la categoría de comisaria y 21 la de comisaria principal. Actualmente, cuatro mujeres forman parte de la Junta de Gobierno, máximo órgano de decisión de la Policía Nacional. La convergencia de estas dos conmemoraciones nos invita a reflexionar sobre el papel crucial de la igualdad en la Policía Nacional. Un ejemplo de ello es la creación del Área de Derechos Humanos e Igualdad, cuya Oficina Nacional para la Igualdad de Género se erige desde el año 2018 como observatorio para detectar posibles áreas de discriminación y promover la plena integración de la mujer en nuestra institución. La Policía Nacional ha emprendido un viaje hacia la diversidad y la inclusión, reconociendo que una fuerza policial verdaderamente efectiva refleja la heterogeneidad y la fortaleza de la sociedad a la que sirve. Así, en este Bicentenario celebramos no solo el pasado y el presente de la Policía Nacional, sino que también miramos hacia el futuro con la firme convicción de construir una institución que no solo preserve la seguridad, sino que también sea un faro de igualdad y diversidad en el servicio a la comunidad. Gracias por ver el video.